Una mujer que nació para vencer la adversidad. ¿Qué dices, Hilario? Rosarita recién es una niña. Una mujer que mostró su talento desde niña. Y así cantas de pequeña, imagínate después. Una mujer que desde siempre hinchó por salir adelante. Me parece injusto que no la apoyemos, si ella puede triunfar. Todos tenemos en esta vida muchos caminos por recorrer. Y desde siempre supo lo que quería hacer. Así que ahora te dicen la muñequita Sally. Hasta podría usarlo como nombre artístico, ¿no? América Televisión se complace en presentar. Te presento a Johnny Oroco, nuestro nuevo Halle. A mí se me ocurre que mi hija debe independizarse ya y formar su propio grupo. La historia de un gran ídolo popular. Atentos, una, una, dos, tres. Sally, la muñequita del pueblo. ¿También tienes que coqueter con ellos? Demetrio, así es mi trabajo. Yo no puedo ponerle mala cara tampoco. La vida y carrera de una de las nuevas divas del folclor que encantó al público hasta sus últimos días. Ay, papacito, que siga rompiendo más pisos como hoy. Sally, la muñequita del pueblo. Interpretada magistralmente por Mónica Sánchez. Sara, 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 por favor, ¿qué tienes? Un homenaje que sin duda engalanará las pantallas del Perú. Yo me voy, pero me quedo con ustedes. Se queda la titular. Siempre te dirán, porque esto tiene que ser así. No, 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 no. No, 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 no.